Con todo, con todo mi corazón, por no haberte creído Amigos de Locos por el Claudio, nos encontramos otra bonita instalación Esto es en una pick-up Sierra 1999 Con tres bajos de la marca Pioneer Son subwoofers de 10 pulgadas Dos sets para Open Show de la marca Massive A este le hicieron ese como volcán Ahí para que quedara en medio de los dos asientos Y se aprovechó todo el espacio detrás de los asientos para la caja acústica Que alberga estos tres bajos Pioneer de la serie Champions Alimentados por este amplificador Magnum Es un Magnum 800.1 Dedicado para los tres bajos Aquí en las puertas se le instalaron el otro set de dos vías También Massive En los lugares originales para que no llame la atención El sistema eléctrico es el original Solamente se cambió la batería por una óptima de tapa amarilla Y aquí vemos el otro amplificador Que alimenta los dos sets de dos vías de medios y agudos Son sus crossovers Y otro ángulo de la caja acústica Con los tres subwoofers Aquí vemos la unidad principal Que es de la marca Alpine Un solo din Y me comenta el propietario que él tiene invertidos En sus componentes de car audio Alrededor de 25 mil pesos Cabe mencionar que esta camioneta Es de aquí de Ciudad de Licias En el estado de Chihuahua Les repito aquí se alcanzan a ver El medio del 6.5 y los tweeters Del set de dos vías para Open Show Y ahora si vamos con el demo De este sistema de car audio ¡Suscríbete al canal!